¡Viva! 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 Después de nuestro divorcio no volvemos a encontrar Qué alegría me voy en tu caramón, yo puedo cambiar Y tú que yo perdecía, el mundo se va a acabar Ahora mira que no es tarde, para poder empezar Por lo ponerlo ya conmigo, cuánto sufrimos tú Por creer en el destino, que no lanzan los dos Y le dimos tiempo al tiempo, y en como el tiempo pasó Siempre estuvimos esperando un amor que no llegó Cuánto sufrimos tú, no sabes tu freno Por creer en el destino, que no se va a quedar un papel Ahora tú tienes otro hombre y yo tengo otra mujer Mira cuánto estamos sufriendo Por lo ganado de volver La gente de Atrico Gracias por ver el video Gracias por ver el video